Goleada que duele. La derrota está presupuestada, la goleada quizás no tanto, pero tampoco por ello se va a eliminar o cancelar todo el trabajo que ha hecho Fossati, sobre todo con el triunfo contra Uruguay. Sí, igual tampoco es que Perú perdió y no hay nada que criticar. El segundo tiempo de la selección peruana fue bastante malo. El primero, de hecho, fue aceptable, más allá del penal, más allá de que algunos lo polemizan, creo que los dos fueron penales. Y pues en ese sentido hay rendimientos también que preocupan y situaciones que no deberían pasar. Lo de Advíncula, personalmente a mí me dejó bastante insatisfecho porque es un habitual titular, juega en Boca Juniors, no jugó la fecha pasada, regresó y fue uno de los peores de la selección. El caso de Zambrano, que depende mucho de su estado anímico, si está bien, si las cosas funcionan, es probablemente uno de los mejores defensores del continente, pero si está mal, deja al equipo expuesto y comete faltas que exponen a la selección. Y lo que realmente duele, lo que creo que es la mayor derrota del partido, es la amarilla que le sacaron a Galece, el mejor arquero de la historia del Perú, que se va a perder con el partido contra Chile, duelo clave por las eliminatorias sudamericanas. Sí, justo en el horizonte, en esa próxima fecha FIFA, la selección de Perú jugará como local ante Chile y luego visitará Argentina. Nos imaginamos que en el papel sigue siendo una misión similar, ¿no? Al menos cosechar tres puntos de los seis posibles en noviembre, tomando en cuenta el panorama que se va armando en el cierre de esta eliminatoria. Efectivamente, pues los rivales directos siguen siendo los mismos, Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia. Creo que esa es la tabla y ese es el campeonato que está jugando Perú, pero también en los partidos como este, creo que es importante la diferencia de gol, por supuesto, y también que no se cometan faltas o que se consideran amarillas o rojas que te perjudiquen para los partidos contra los rivales directos. Aquí el tema para el trabajo de Fossati es justamente evitar esto que pasó anoche, que podés perder, pero no podés quedarte tan lejos en el partido, porque todos entendemos que hay distancias, pero Perú debe ir trabajando para hacer mejores partidos del que hizo anoche. Ok, lo perdí, pero propuse, no me golearon y me estoy preparando para el que viene. Este tipo de derrotas inevitablemente golpean hacia adentro. Por supuesto, no solo como hablamos recién por diferencia de gol, sino también por el estado anímico. O sea, perder un partido contra Brasil 1-0, sales y pues conversas y dices esto se hizo bien, esto se hizo mal, pero después de un 4-0 con un segundo tiempo donde ya prácticamente perdían la hora para que no nos metan más goles, es la verdad doloroso y cuestionable, que implica también una crítica de la prensa, de la hinchada y pues internamente también caras largas, que obviamente para el grupo no favorece. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.